¡Hermoso! ¡HERMOSO! ¿Qué? No me digas que hacer ¿Dónde estamos con un día con un marido? ¿Dónde está un marido? ¡Mu... un... una vez que... ¡Fu太郎! Bueno... He pasado... ¡Es... ¡Mu... 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 ¿Es... ¿Por qué... ¡Mu... 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 No lo hiciste ¡Lado Forest! Que esa niña puede parecer muy linda Pero es malévola ¡Cuidado con esa huella! ¿Omais la ni watas monoga? ¿Nandesco? ¿Coreva? Tanjoubi no okaishi ¿Ah? ¿Album? ¡Esta chingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! ¡No necesito tus lástimas, eh! ¡¿Uesugi-kun?! ¿Core, Capsidori desu yone? ¡Hm! ¡Arigatou! ¡Utaro! Mucho play a la intro Por favor, hermanito, si puedes, ahí donde está el botoncito, ese mero ¡Los pueden demandar! ¡Váense de aquí! ¡Uy! Ahora sí que te chingaron ¡Muy bien! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡No hay compañero! ¡No hay compañero! ¡No mames, es cierto! ¡Es el último día de escuela, Milja! ¿Tienes un poco de dignidad? ¡Suscríbete a mi compañero! 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 ¿Mi compañero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ves para el lugar? ¿¡Que chingados pasa con esta vieja! ¡Suscríbete a mi compañero! Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco, ¿no? Ay, el amor Cómo vuelve de estúpida la gente Yo te sugeriría que ya anduvieras, pero conmigo ¿Amiga? Mira, qué mentirosa la morra ¡Tactación merece un Oscar! Yo lo digo en serio, a mí este chico me parece espectacular Si algún día tengo un hijo o una hija, yo quiero que se case con él Quiero tener a este chico en casa, en las cenas familiares ¡Qué, qué, qué! Aquí me falta información, ¿qué pasa con Tony? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! Ya, pasemos a otro mejor Este güey ni para hacer lazos sirve ¡Tactación merece un Oscar! ¡Tactación merece un Oscar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Entiendes verdad? Hmm... ¡Temo que no! ¡Temo que no! ¿En eso es muy romántico, la verdad muy romántico? ¡Ah, mucho tiempo más tarde! ¡Ahhh! 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 ¡Eso es una niña! ¡Deja me paz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! ¡Mira ese potencial! Ah, caray, ¿y qué pasó después? Pues eso lo explican en la segunda película, güey, vamos a verla, vamos, vamos.